Estos tiernos y coloridos pulpos tejidos fueron elaborados en uno de los talleres de salud mental, iniciativa creada por la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Daniela Sarmiento y Mari Genwust fueron las impulsoras de este proyecto. Una vez que hemos iniciado el año pasado con una comisión de salud mental, los talleres de tejido se han como integrado a las actividades que hemos hecho de salud mental dentro de la Escuela de Comunicación. No solamente es importante el producto que generamos, sino todo lo que pasa a la par del producto que generamos. La posibilidad de compartir con otras personas, la posibilidad de generar en poblaciones, digamos, jóvenes, esta habilidad del tejido. Además de generar un impacto positivo a nivel mental de las poblaciones, se genera un impacto a nivel social. De acuerdo con las instructoras del taller, un estudio de Gran Bretaña arrojó datos impresionantes. y concluyó que los bebés prematuros se pueden ver beneficiados con este tipo de tejidos, ya que les relaja, les ayuda a mejorar la respiración, a obtener mejores niveles de oxígeno en la sangre y disminuye la probabilidad de que intenten extraerse las ondas y los catéteres en sus incubadoras. La idea es dárselos a los niños neonatos, porque los tentáculos lo que hacen es simular hasta cierto punto la sensación del condom umbilicar, así ellos los pueden agarrar y pueden mantenerse tranquilos. El taller ha sido impartido cinco veces y han contado con la participación de estudiantes y público externo de la universidad. Quienes participan lo hacen no solo para liberar su mente y eliminar el estrés, sino también para contribuir con los hospitales del país donando sus propias creaciones. Yo me enteré del curso de varias formas. Primero que nada, yo asistí a un curso de fotografía ahora en verano y la profesora nos informó que ya anteriormente lo habían realizado, entonces estábamos como muy entusiasmadas varias compañeras y más adelante se nos envió la información al respecto y también en la página de la universidad. A mí me parece súper importante porque los pulpos son principalmente para bebés prematuros. Los pulpos serán donados a la Unidad de Neonatología del Hospital Max Peralta de Cartago.